Hola, qué tal amigos cibernautas en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá les saluda con mucho cariño Otoniel Zapata Murillo. Bienvenidos a estos especiales musicales con diferentes artistas de diferentes géneros latinoamericanos, colombianos. En esta oportunidad en el canal de OZ Producciones, una entrevista con el maestro Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. Muchas gracias, encantado de saludarle. Maestro, ¿ya cuántos años de carrera musical y qué recuerda de esos inicios? Bueno, son más de 35, son 37. Como solistas, sí, son 27. Los primeros días lo pasé con diferentes orquestas. Recuerdo de mis inicios, pues en esa parte, yo siempre he dicho que esa es la época romántica de la carrera, porque ahí tú estás buscando la oportunidad, donde quiera que puedes cantar, tienes un intercambio musical interesante, vas aprendiendo cantidad de cosas que más adelante le vas a aplicar en tu carrera madura. Y el ambiente también era muy diferente de lo que se vive hoy. Era diferente, no voy a decir que era mejor, era diferente. Era otra dinámica, lo que era el ambiente musical, lo que eran las presentaciones, cómo se manejaba el asunto con las orquestas y los cantantes y todo ese tipo lo que era. Así que yo tuve la dicha de vivir un poco de lo tradicional. Luego entonces hacer un proyecto propio que me ha traído hasta aquí por estos años. Gilberto Santa Rosa, entre las décadas de los 70s y 80s, hizo parte de las agrupaciones de Mario Ortiz, Elías López, Tomi Olivencia y Willy Rosario, con quien conquistó muchos éxitos, siendo el más sonado, el apartamento. Recuerda contemporáneamente con quienes se inició y quienes están ahora vigentes como usted? Sí, bueno yo, éramos cantantes de orquesta, casi todos los cantantes que hoy día tienen carrera. Recuerdo con mucho cariño a Frankie con la solución, primero Frankie Ruiz con la solución y luego con Olivencia. Tony Vega y yo cantando con orquesta de Willy Rosario, más adelante, o sea, antes que nosotros, pero más o menos en esa etapa de cantantes de orquesta, pues era muy simpática porque Tito Nieves, José Alberto Canario, quien existe, inclusive Magelo Ruiz, aunque llegó un poco después, pero Magelo Ruiz, todos éramos cantantes de orquesta. Eddie Santiago con Tuchané, Willy González con Tuchané, diferentes, casi todos los cantantes que hoy día tenemos una oportunidad, fuimos cantantes de orquestas y en aquel momento nos veíamos constantemente, soñamos, hablábamos, habíamos los que tenían más tiempo que otros y llegaron a mediados de los 80 cuando empezó el movimiento de los solistas, que como siempre le he dicho a la gente, nosotros no hicimos una reunión extraordinaria para decir, señores, vamos a conquistar el mundo todo a la vez. No, empezaron a surgir las oportunidades, inquietudes. Recuerdo que en Puerto Rico, yo en Nueva York, si no me equivoco, el primero que salió de este grupo que te acabo de contar fue José Alberto, si no me equivoco. Luego en Puerto Rico, Frankie, luego Eddie Santiago y yo salimos más o menos a la vez. Eddie tuvo acá un éxito grandísimo y entonces empezamos todos a batallar cada uno. Luego, más adelante llegó Luis Enrique y más adelante ya Rodríguez. Fue un movimiento interesante porque sin planearlo y con un estilo de música un poco diferente y a los 80 mucha gente nos señala, pero también yo lo defiendo porque en aquel tiempo la música estaba en un momento un poco difícil y todo este movimiento atrajo otro público nuevo a la música y llegó un segundo aire que hasta el día de hoy estamos batallando. Aunque Gilberto Santa Rosa en Colombia fue conocido por su interpretación magistral con diferentes agrupaciones, en especial con la de Willy Rosario, solamente fue hasta 1991 cuando logró catapultarse con la canción del panameño Omar Alfano, Conciencia. Maestro Gilberto Santa Rosa, tiene usted muchos amigos en la salsa, pero sin duda esos grandes amigos que usted lleva en el corazón son los del Gran Combo de Puerto Rico, en especial el maestro Rafael Itier. Ese es mi papá. Rafael Itier para mí es una inspiración muy grande y es tener una relación personal muy estrecha. Yo tuve la dicha de ser prácticamente guiado por él de la mano para tener primero mi agrupación y más adelante ser un solito. Y cada vez que tocó su puerta siempre tuve ahí un maestro incondicional a la boca afuera, por la situación que afuera. Y yo no escucho hablar todavía, pero mucho se puede ver. Y el combo yo, desde muy niño, lo escuchaba y fue mi madre inspiración. Yo le digo a la gente que no sé, yo no puedo poner esos discos de Gran Combo, todos los cantos de arriba a abajo, con Peyín y con Andy Rodríguez. Y yo no sé si yo pueda cantar un disco mío de arriba a abajo que hice hace cinco años. Pero esos discos me lo sé y ahí yo aprendí a cantar con Andy Montenegro y Peyín Rodríguez, que fue mi maestro de canto sin serlo, de oír. Y yo conocer a esa gente para mí fue lo más grande. Y luego tener esa cercanía con Rafael y con mi grupo. Sí, yo todavía voy a sus conciertos si puedo, me siento a poderlo. Cuando ellos me llaman voy a participar con ellos para mí eso, en un banquete. Y esta es la segunda vez que lo digo en un medio. No acostumbro decirlo para que no se malinterprete, pero yo siempre he dicho que después de Peyín, Andy, de Jerry, Charlie y Papo, el cantante de Gran Combo se yo, hay una afinidad personal y musical con el grupo. Y yo me siento muy a gusto. Y como te dije, el repertorio es para mí, es como si fuera el mío. Y siguen tan vigentes como siempre y con ese sonido tan original. Innovan en algunas cosas, pero es contundente. Sí, Rafael tuvo, si tú hablas con Rafael y tiene, él te va a decir que él es un músico con muchas limitaciones. Y yo siempre le he dicho a Rafael que él es un genio, porque Rafael tuvo un músico instintivo, un músico autodidacto. Y un músico que creó algo que no muchos músicos pueden hacer, que él puso un sello en esa agrupación que, como usted acaba de decir, es un sello que ha durado toda la vida. El comentario es simple. Empieza la orquesta y todo el mundo sabe que es el Gran Combo. Y si algo suena parecido, te van a decir, eso se parece. Con eso, ya tú sabes que ha sido una aportación única. Y que ese sello ha permitido que hasta que cumple 50 años ahora, yo lo vendía a durar 50 años. Qué grato es hablar con el maestro Gilberto Santa Rosa de la salsa nuestra, de la salsa latinoamericana. Y su experiencia, qué bueno que nos la transmita a todos. El maestro Gilberto Santa Rosa está lanzando por estos días su álbum que lleva su nombre de pila, Gilberto Santa Rosa. Y se destacan muchas canciones. La verdad, este álbum está excelente. Entre ellas, la canción Si yo fuera tú, de la inspiración del cubano Jorge Luis Piloto. Este es el número, bueno, es como el número 30 por ahí. Como solo explico. Como de mayor que este, ya pasan de los 50. Pero, además, tengo compositores, esos los de cabecera, como siempre, con René Piloto, Omar Alfano. Tengo a Juan Serde, que para mí ha sido de los últimos que llegó, uno de los que más efectivos. Tengo a Rafi Monclova, que es otro colaborador de muchos años. Tengo a Ana María Pérez, una joven cubana impresionante por su talento. Tengo a, ¿qué más? Tengo varias, tengo varias versiones. Hice varias versiones de diferentes, de Rafael Pollo Grito, de Venezuela. Hice versiones de Soledad Bravo, hice versiones de Manuel Jiménez. Sí, a grandes rasgos. Te puedo decir que hay algo curioso ahí, que Jorge Luis Piloto y Omar Alfano, por primera vez se juntan para hacer canciones. Y me hicieron dos canciones. Cuba y Panamá. Sí, señor. Y me hicieron dos canciones. Y para mí es muy significativo, porque son dos compositores que han escrito la parte más importante de mi repertorio. Así que se juntaran y me dieran el honor de cantarle su música, pero miren, eso es un gran honor. Así que eso comprende este disco que se llama Gilberto Santa Rosa. Así es, maestro. Tuvo la oportunidad de estar en varias producciones suyas propias con diferentes artistas. En este incluye a Huaco, ¿no? Sí. Mira, Huaco y yo tenemos una relación muy interesante. Hay dos agrupaciones que yo siento que pertenece a ella, si la es Tar, que es una de Gran Combo, y la trae a los muchachos de Huaco de Venezuela. Huaco y yo empezamos a grabar en el 92. Hicimos nuestra primera colaboración. Luego, el año pasado hicimos otra, pero debo decir hace dos años, cuando hicimos Irrepetible, que fue el disco que yo hice. Y ahora, por tercera ocasión, nos juntamos y hacemos esta cremita, que es como se llama la cremita, en un sonido, bueno, al estilo de Huaco. Ese es un número muy refrescante dentro del disco, porque viene con el estilo de Huaco. Y como les dije, yo me siento nadando en mis aguas porque por la relación que hay personal y musical. Y su saludo, por supuesto, para todos nuestros amables oyentes. Bueno, para todos los que me escuchan a través de la Iglesia de Santa Rosa, les desea lo mejor y les agradezco su impunidad. Les recomienda que estén siempre a esta hora de Santa Rosa. Gracias por el apoyo que nos dan. Respeto para ustedes y agradecido. No solamente es que duquemos y cantemos y nos aplaudimos. Es el trato que nos dan nosotros. Desde el aeropuerto, desde la calle, todo el mundo nos hace sentir que está la gustura que estamos aquí. Y eso es para nosotros todos. Es el caballero de la salsa con nosotros aquí en el canal OZ Producciones para Colombia y el Mundo desde la ciudad de Bogotá. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!